Y cuando esté contigo en la gloria, con los santos contaré mi historia, y sólo tu nombre saltaré. Y cuando esté contigo en la gloria, con los santos contaré mi historia, y sólo tu nombre saltaré. La, 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 la. Jesús, cuando esté contigo en la gloria, con los santos contaré mi historia, y sólo tu nombre saltaré. La, 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 la. La, 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 la.